Estamos hablando del servicio 012, un servicio autonómico en el que hoy se produce lo que conocemos como expansión del 012 rural. Si por un lado la Diputación Provincial de Valladolid como institución, junto con la de Ávila, fueron las primeras que suscribieron este convenio con la Junta de Castilla y León, hoy el conjunto de más de 53 municipios de la provincia también suscriben este convenio, convirtiéndose, junto con los de Ávila, también en cabeza de Castilla y León en el sentido de promocionar, promover la importancia de este servicio y los beneficios que tiene para el mundo local. Todos ustedes saben que cualquier administración pública tiene un deber de ofrecer información administrativa a sus ciudadanos, de decir qué servicios y competencias ejerce y además ayudarles en todas las dudas que les puedan surgir en la tramitación y gestión de estos servicios. Pero este deber de información administrativa no siempre es fácil de cumplir. A veces se producen elementos personales, temporales o de sitio que dificultan esta labor. ¿Qué empleado público es el que informa al ciudadano? ¿En qué horario, en qué sitio, con qué conocimientos informa al ciudadano? Por lo tanto, hoy lo que hacemos es, precisamente, ofertar a los municipios de Castilla y León, y así lo aceptan con este convenio, el que el servicio autonómico, el 012, que presta ya información sobre gestiones de la Junta de Castilla y León, amplíe este catálogo de información y también pueda informar sobre los trámites y gestiones de los municipios. El servicio 012, quiero recordarles, que nació en el año 2003. Desde entonces lleva recibidas más de 11 millones y medio de llamadas. Está valorado por los ciudadanos con una nota muy amplia en calidad de atención, un 1,5%. Y, además, tiene una ventaja, y es que no solo ofrece información administrativa, sino que en la vida moderna, saben que hay muchas solicitudes y muchas gestiones que hay que hacer telemáticamente, también ayuda al ciudadano, proactivamente, en el momento que se pueda atascar en esa tramitación y gestión electrónica, a salvar los problemas puntuales que pueda tener. Por lo tanto, ayuda a la gestión telemática. ¿Ventajas que va a tener para el mundo local? Hombre, indudablemente, el horario ahora mismo que tienen las oficinas, las propias sedes municipales, sobre todo en los pequeños municipios, de atención al público, a través del habilitado nacional del secretario interventor, es un horario reducido, incluso no todos los días está el secretario interventor, de tal manera que cualquier ciudadano va a poder llamar a este teléfono 012. Además, es un servicio que se lo ofertamos a los ayuntamientos de manera gratuita, de tal manera que el ayuntamiento, económicamente, no va a tener que realizar ninguna aportación. ¿Ventajas para los propios vecinos de los pueblos? Pues es evidente, ya les he comentado, que por un lado se evita el desplazamiento, hay personas mayores que a lo mejor no pueden acceder, incluso a la propia sede municipal, porque les pilla lejos, de tal manera que con el teléfono 012, desde su propia casa pueden llamar y pedir la información que deseen respecto a los servicios municipales. En segundo lugar, el horario es más amplio que el que pueda tener la sede municipal. El 012 funciona desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2. Y además, fuera de este horario, hay un buzón de voz, de tal manera que cualquier ciudadano que deje una consulta, será al día siguiente hábil en el servicio, será inmediatamente respondido. En tercer lugar, la información administrativa se la van a ofrecer unos auténticos profesionales. Estamos hablando de más de 80 personas con deferencia, con cortesía, con amabilidad, con un lenguaje que ellos entiendan, y son personas que están formadas día a día en todas las novedades que van surgiendo respecto a servicios, tramitaciones, gestión, de tal manera que el servicio que ofrecen, por eso digo que está muy bien valorado. De esos 80, precisamente 22 están especializados en lo que es la tramitación telemática para si un ciudadano solicita el apoyo que les he comentado a través de la web, si se tiene cualquier problema para presentar una solicitud o lo que sea, pero activamente va a poder ayudar al vecino. Estamos hablando de un servicio que además se ofrece en más de 51 idiomas, de tal manera que también las personas inmigrantes que puntualmente puedan estar en alguno de nuestros pueblos por motivos laborales, de trabajo, etcétera, también pueden ser atendidos con este servicio 012. Concluyo ya, la Junta de Castilla y León ofrece muchas ayudas, muchas subvenciones, mucha cooperación económica a través del plan de cooperación local, que precisamente este año 2024 ha alcanzado su techo histórico con más de 487 millones de euros dirigidos a nuestras corporaciones locales, pero también entendemos que no solo las corporaciones locales necesitan ayuda económica, sino también cooperación técnica. Y en este sentido, al igual que hemos modernizado lo que es la cobertura de secretarios interventores interinos, creando una bolsa específica para que de forma inmediata puedan cubrirse las vacantes que se produzcan en los pueblos, hoy con la extensión de este 012 rural, también les ofrecemos el aspecto técnico que conlleva un servicio de este tipo y que para ellos resulta gratuito.